La Audiencia Nacional Española concedió este bien en la libertad bajo fianza a Alonso Ancira, dueño de la empresa Altos Ordenos de México, quien es señalado por una venta irregular, una presunta venta irregular a petróleos mexicanos de una planta de producción de fertilizantes. La Fiscalía General de la República en México informó a través de un comunicado que la garantía fijada por el Poder Judicial Español es de un millón de euros y que la liberación del empresario mexicano no significa que haya quedado exonerado de los delitos por los que es investigado acá en México. El gobierno de la Cuarta Transformación sigue dando sorpresas y es que Raúl Salinas de Gortari, mejor conocido como el hermano incómodo, el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, resultó beneficiario del gobierno de la Cuarta Transformación. La empresa Yusa, en la que Raúl Salinas de Gortari es director general adjunto y Conimet, participaron y ganaron el 87% de una licitación de medidores eléctricos de baja tensión que lanzó la Comisión Federal de Electricidad. Grupo Yusa se adjudicó 646 millones de pesos en dos partidas de medidores, que equivale al 48% del concurso, mientras que Conimet se adjudicó 525 millones por dos partidas también de medidores, que equivalen al 39% del total. El aviso de la empresa ganadora lo hizo Miguel Ángel López, coordinador de Administración y Servicios de la Comisión Federal de Electricidad. Pero mexicanos contra la corrupción y la impunidad calificaron esta licitación celebrada por la CFE como una licitación a modo, ya que a pesar de que ambas empresas están siendo investigadas por las prácticas monopólicas por la Comisión Federal de Competencia, ganaron una licitación más. ¿Y qué licitación? El juzgado octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México concedió este viernes una suspensión definitiva que se promovió en contra de la cancelación de las obras del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional de México. La resolución emitida dentro del expediente 669-2019 es uno de los 147 amparos promovidos por organizaciones civiles representadas en el colectivo No Más Derroches para evitar que se construya el aeropuerto internacional en la base aérea de Santa Lucía. El jueves, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes impugnó ante el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito una de las varias suspensiones definitivas que han concedido ya en días anteriores otros jueces del décimo tercero distrito en el Estado de México sobre el tema. Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el dictamen de impacto ambiental para la obra en Santa Lucía tardará más tiempo de lo que se esperaba para que este documento se presente en forma y sin errores y evitar con esto que se los combatan legalmente. Y en más de la agenda presidencial, el presidente López Obrador dijo este viernes que confía en el trabajo y en el desempeño de Alejandro Gers Manero al frente de la Fiscalía General de la República. Y es que todo esto surge a partir de que Javier Cuello Trejo, abogado de Emilio Lozoya y director de Pemex, confirmó esta misma semana que además de ser abogado de Lozoya, es abogado de Gers Manero. Cuello descartó que esto implique un conflicto de intereses debido a que se enfrenta contra las injusticias y no contra el fiscal en lo personal. El presidente fue abordado, pre-cuestionado sobre el hecho de que Mario Marín, César Duarte, estén prófugos, por ejemplo. Y esto pone en tela de duda la actuación del fiscal general de la República, pero el presidente respondió que todos quisiéramos que fuese más eficaz, más rápida los procesos legales, pero que estos se tienen que llevar a cabo con tiempo, que no puede haber juicios sumarios, que se tienen que garantizar los derechos ciudadanos hasta de los presuntos delincuentes. Esa fue la explicación presidencial. Y en temas económicos, la economía mexicana ha resentido la presión arancelaria de los Estados Unidos, por lo que se perdió un crecimiento por debajo del 1%. Esto ha dado a conocer este viernes el banco de inversión estadounidense JP Morgan. A través del comunicado dice que las pensiones arancelarias y migratorias de Estados Unidos han impactado negativamente los pronósticos en torno a la expansión de la economía mexicana por parte de este banco de inversión estadounidense. Es una opinión más, solo que esta vez la opinión de JP Morgan es por debajo del 1%. Mientras tanto, la calificadora Fitch Ratings publicó un nuevo análisis de riesgos sobre México. Ahora se enfocó en el sector eléctrico, señalando que el gobierno federal debe retomar proyectos de líneas de transmisión de electricidad y reactivar las subastas de energía renovable, pues el sistema, el actual, es más vulnerable a que deje algunas zonas del país de plano a oscuras. Fitch dice que la red eléctrica puede congestionarse por llevar electricidad a zonas con mucha población y ocasionar apagones. Este escenario ya ha sucedido en México en meses pasados, en Yucatán específicamente. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias y por supuesto le invitamos a que pase en nuestro portal www.clarodirecto.mx.com Nuestras redes sociales nos encuentran así como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo, que tengan un inmejorable fin de semana y muy buena noche por supuesto. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!